Sin mucha atención, a través de un comunicado, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó a sus usuarios que desde mañana a las 5 de la tarde hasta el domingo a las 10 de la noche no habrá servicio de agua en el centro occidente y norte de Bucaramanga. La suspensión del acueducto que cobijará a 20 mil suscriptores se da por mantenimiento preventivo en la tubería de impulsión de bombeo Bosconia-Morro-Rico. ¡Gracias!